En este puesto de diario, mucho antes, 4 de la matina, ahora son las 6 A las 4 de la matina yo ya estaba acá El chabón se murió de un infarto, el primo del que está manejando ahora Y no sé qué onda No sé qué onda Es raro que sea en las 6 de la mañana y no esté abierto Y en Plaza Italia no laburo más, porque era muy claro Pero me dicen que se estaba vendiendo más cuando estaba yo, pero bueno ¿Qué había en Plaza Italia? Y los puestos de compra-venta de libros Ah, los libros, ¿vos estabas ahí vendiendo libros? Sí, pensaba vender mi revista también y lo que estaba escribiendo, pero Lo tengo que hacer todo a pulmón, es un garrón, boludo Sí, sí, la autogestión es una lucha Por eso te preguntaba cuándo fue la última vez que lo viste a Alejandro Cabrera Abril Y bueno, ahí le firmamos la legislatura, ahora... En el 2011 Dos años No, y en el 2015 Y sí Tres años ya Bueno, puede ser tres En el 2011 también fue, ¿eh? Fue, por lo menos yo lo vi dos veces que salió en los diarios Salió en diario popular Claro, sí Sí, sí, sí Y yo intercambié email con él desde mi cuenta Aristarco Que es la misma de la revista que tengo ahí Es la revista del noventa y pico, o sea O sea, que no es que mi mail es falso O sea... Es mi mail ¿Y cómo te puede conocer él? Por el intercambio de mail por el caso de Luciano Arruga Pero si yo le digo, che, dale, conocés a Ricardo ¿Qué Ricardo? No, así de tratarme no Pero por los intercambios de mail de la cuestión de cadena de solidaridad que hubo con el caso de Luciano Arruga Ahí va Y después, yo sin tratar con él, seguí la denuncia con el CES Le dije, mirá, me pasó esto Me vinieron a amenazar en el entierro de mi abuelo Y después apareció Luciano Arruga ¿En el mismo momento que vos estabas enterrando a tu abuelo? O sea, en el cementerio A los dos días, cuando lo fui a visitar ¿En el lugar? Sí Pasé por el cementerio y me amenazaron en el cementerio, sí Totalmente Pero además me habían hecho amenazas acá en el edificio Habían hecho amenazas a mi abuelo Che, ahí viene el bando de mi doctor Sí, bueno, mal Eh, nada Pero Nos vamos a ver Nos vamos a hacer Suerte en este viaje, lombo Muchas gracias Tenés que traer fotos de Francia